Madre mía, qué bonito es esto, Martio. Pues sí, es muy bonito, da gusto ver, disfrutar. Yo creo que la mayoría del público son chavales y que lo han pasado divertidamente y que da gusto verlo. Esto es una maravilla. Se hace una vez al año por las causas que se hacen de la Fundación y el Real Madrid, por los necesitados. Pero esto, si se repitiera cada tres meses, seguro que la gente estaría encantada. Qué felices has hecho a tantas personas de todo el mundo y has rejuvenecido además a muchos también aquí en Real Madrid Televisión que se han sentido jóvenes con ese gol tuyo. Muchas gracias. Sí, es un gran placer jugar en ese estadio. Bueno, ya sabéis lo que significa para mí este club y este estadio y tener la oportunidad de jugar un rato, ya me voy haciendo mayor, voy a cumplir 53, pero sí, es un placer. Y bueno, he tenido la suerte, ahí ese balón que me ha dado Solari fenomenal, de marcar. Pero sobre todo el estar con jugadores que han hecho tanto por este club y que gracias a ellos, pues, tenemos la historia que tenemos. Por lo tanto, un honor y agradecer, por supuesto, a todo el público que ha llenado hoy el estadio y que una vez más da muestras de su solidaridad con nuestra fundación para que desarrolle proyectos sociales que ayudan a la gente que lo necesita. Bueno. ¡Gracias!